Color flash, color flash ¿Dónde están los latinos? ¿Dónde están los latinos? ¿Dónde están los latinos? ¡Chordel! Gracias latino, todo el mundo puede ser un prendido Todo el mundo puede ser un prendido Yo sé que en el amor soy un pasante ¿Cómo es que dice? Extraño tu aroma en la cama Desde que llegas van atrás y sales ¿Dónde quedaron los besos y todos los traves? No sé si vivir o morir Me encuentro muy limpio desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero es que se vea encima de ver Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quiero es lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de moto conmigo y mucho Yo quiero es que el mundo más tome el coro como me dicen ¡Veite, ve! Si no me hagan y andas como antes ¡Panduro! Nada te puede desinteresar ¿Por qué? Yo sé que en el amor soy un pasante Yo sin ti no vuelvo enamorarte, bebé Si no me hagan y andas como antes ¿Por qué? Ya no me hagan y andas como antes Yo sé que en el amor soy un pasante Yo sin ti no vuelvo enamorarte, bebé Si no me vuelvo enamorarte, bebé Quiero que te vayas conmigo y te mandas para que no salgan por la relación Como el que dicen que no me hagan y andas como antes Como el que dicen que no me hagan y andas como antes Como el que dicen que no me hagan y andas como antes Yo no me hegan y andas como antes Yo no me hegan y andas como antes Yo sé que en el amor soy un pasante Yo sin ti no vuelvo enamorarte, bebé No sé si me vino a morir Me encuentro muy lindo